Hola amiguitos, no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos ninguno de mis vídeos Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, ¿qué tal estáis? ¿Os acordáis que en el vídeo anterior bañábamos a la bebé? Si no lo habéis visto, aquí lo podéis ver Pero en este vídeo, ahora lo que vamos a hacer es darle de comer, porque se quedó con hambre, ¿verdad? Le vamos a preparar un bibe o una papilla Y para ello, mirad, de momento he sentado a la bebé ¡Hola bebé! ¡Hola! La hemos sentado en un columpio Para que esté tranquilita y se diviertan mientras le preparamos la papilla Mirad, mirad, aquí tengo mi super kit para bebés Y tiene muchas cosas, vamos a abrirlo, a ver qué trae Mirad, y además tiene un asa para llevarlo Lo voy a poner aquí para que lo veáis bien Voy a abrirlo y mirad cuántas cosas tiene Tiene un babero Pero todavía no se lo pongo a la bebé Porque si no, se piensa que ella va a comer y llorará Tengo un chupete Mirad qué chulo ¡Chupete! Sí, luego te doy el chupete Tenemos para que beba agua ¡Yo quiero agua! Toma, bebé Bebe aguita con tu vaso Y aquí tenemos un biberón para prepararlo Y tengo muchas cosas más Mirad, por ejemplo, para hacer burbujitas en el baño Este es Para cuando le pones los pañales ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Oh, colonia! Mirad, aquí tengo el platito para hacerle la papilla Este lo vamos a dejar fuera Aquí tengo la leche Mirad, mirad ¡Oh, qué es esto! Esto es cremita para ponerle a la bebé Y también tengo un termómetro Por si se pone mala Un tenedor para hacer la papilla Y tengo que tener una cuchara para darle de comer ¿Veis? Aquí está la cuchara Mirad qué bonita Con un osito ¡Es súper chula! ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a guardar todo esto aquí Y os voy a enseñar qué más tengo ¿Qué más tengo? Mirad, aquí también tengo polvos de talco para el cambio de pañal Así, lo guardamos aquí Y aquí tengo los cereales A ver si quieren salir ¿Sí? Vamos a sacarlos Voy a quitar mi super kit Pues mirad, aquí guardo los cereales ¿Veis los cereales? Y mirad, mirad A ver qué más Aquí guardo la leche Como os he dicho ¿Veis? Y aquí tengo el platito Voy a buscar agua para hacer la papilla Mirad, aquí tengo el agua para hacer la papilla Ahora lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente ¿Me dejas el agua? ¡Sí! ¿Qué vas a hacer? Te voy a hacer la papilla Y para que la vean nuestros amiguitos Lo que vamos a hacer Va a ser poner aquí el platito ¡Oh, qué bien! No, pero tú que es que te manchas Y estás limpita Primero de todo Vamos a poner Dos cucharaditas de leche ¿Veis? La leche Y ponemos dos cucharaditas Una Y dos ¡Nyami, nyami! ¡Qué rico! Ahora vamos a poner El agua del biberón Mirad, mirad ¿Veis cómo cae el agua? Y vamos a Echar el agua Y lo vamos a mover A ver Vamos a echarle más agua Así veis Echamos agua Para hacer la leche De los bebés Así, así ¿Veis cómo se va haciendo la leche? Ahora lo vamos a mover ¿Eh? ¡Sí, sí! ¡Leche, leche! ¡Qué rica! ¡Nyami, nyami! Ahora lo movemos Mirad, ¿eh? ¡Qué rica la leche! ¡Qué buena pinta! Ahora le vamos a echar cereales Acordaros que os he enseñado Los cereales ¿Veis? Aquí tengo cereales Y vamos a abrirlo Y echamos cereales Unos poquitos Y vamos moviendo Para hasta que se espese A ver Un poquito más Uy, que se nos va a quedar muy espeso Mmm, que olorcita más rica ¿Verdad, bebé? ¡Sí! ¡Nyami, nyami! ¡Qué rica! ¡Qué papilla más buena nos está quedando! ¿A que sí, bebé? ¡Sí! ¡Nyami, nyami! ¡Qué rico! ¡Quiero comérmela ya! ¡Nyami, nyami, nyam! Mira qué rica la papilla A ver Sí, ya está Mirad qué papilla más buena Mmm ¡Qué rica! Vamos a por la cuchara Y vamos a darle la papilla ¡Ya quiero comer! ¡Ya quiero comer! Sí, ya va, bebé, ya va Pero primero de todo Hay que ponerte El babero ¡Nyam, nyam! ¡Qué rico! ¡Venga, bebé! ¡Vamos a comer! ¡Mira qué babero! ¡Con un barco! ¡Qué chulo! ¡Ah! ¡Qué rico! Mirad, mirad Papillita para la bebé ¡Nyam! ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Venga! ¡Vamos comiendo, bebé! ¡Nyam! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Un poquito más, bebé! ¡Mmm! ¡Qué buena, eh! ¡Qué bien comes, bebé! ¡Va a hacerme grande! ¡Nyam! ¡Muy buena! ¡Muy bien, bebé! ¡Venga, que te vas a hacer grande! ¡Uy! Pues te hemos cogido Así un poquito ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy bien, bebé! ¡Un poquito más! ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! ¡Nyam, nyam! ¡Mmm! ¡Qué bien come está, bebé! ¡A que sí, amiguitos! Así tenéis que comer todos vosotros, eh Hay que comer para hacerse grande ¡A que sí, bebé! ¡Sí! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Muy bien! ¡Venga, ya queda poquita! ¡Mirad qué poquita le queda ya a la bebé! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Muy bien! Un poquito más ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Mmm! ¡Mirad! Ya casi se le ha acabado todo, ¿veis? Le bañamos un poquito ¡Venga, bebé! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Muy bien, bebé! ¡Se le ha acabado todo! ¡Bravo, bebé, bravo! ¡Bien! ¡Me le ha acabado todo! ¡Venga, vamos a limpiarte la carita! Mira, aquí tengo una servilletita Te limpio un poquito ¡Eres una campeona, eh! ¡Ole, ole, bebé! ¡Qué campeona! ¡Muy bien! El platito lo llevo a lavar ¡Muy bien! ¡Qué campeona! ¿Y ahora? ¡Ahora tengo sueño! ¡Mira, tengo aquí tu chupete, bebé! ¡Mira, bebé! ¡Ahí, tu chupete! ¡Ay! ¡Qué bien! ¿Me balanceas un poquito para dormirme? ¡Sí, bebé, venga, va! ¡A dormir, a dormir! ¡A dormir, a dormir! ¡A dormir, a dormir! ¡A dormir, a dormir! Bueno, amiguitos Mientras nuestra bebé se duerme Yo deciros que espero que os haya gustado este vídeo Así que si os ha gustado Darle a me gusta Compartir con quien vosotros queráis Y suscribiros a mi canal De esta manera No os perderéis ninguno de los vídeos que hago Ah, por cierto No os vayáis todavía Que voy a saludar a unos cuantos amiguitos ¡Venga, vamos allá! Hola, Mariana Beltrán Tu amigo me ha pedido que te salude Un besito muy fuerte ¡Mua! Hola, Viridiana Ramírez ¿Qué tal va todo? Besitos, besitos ¡Mua, mua, mua! Hola, Londra Cortes Un besazo muy fuerte ¡Mua! Hola, Miranda Tu hermana me ha pedido que te salude ¡Mua, hola, Miranda! Besitos ¡Mua, mua, mua! Hola, Valentín Tu mamá me ha pedido que te salude Un besito muy fuerte, Valentín ¡Mua! Hola, Valeria Guapísima Un besazo para ti también ¡Mua! Hola, Danais García Besitos, besitos, Danais ¡Mua, mua, mua! Y para todos los que estáis ahí detrás Deciros que pronto llegarán vuestros saluditos Un besito muy fuerte Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Mua, mua! ¡Mua, mua!